¡Suscríbete al canal! De mi debut, de mi presentación como el suicida después de haberme convertido en este nuevo nombre después de Sonic Y bueno, estoy más que motivado, más que contento con esta oportunidad que me está brindando mi casa, la Arena México Y con gusto la voy a aprovechar al mil por ciento ¿Y propósitos para año nuevo con tu nuevo personaje? Primero que nada, seguir en el gusto de la gente La gente ya me ubicaba como Sonic, ya no gritaba Pero ahora con este nuevo nombre, uno de mis propósitos es seguir en el gusto de ellos Crecer, crecer como luchador Tanto en mi carrera como en mi vida personal Y sobre todo, llegar a sitios estelares en la Arena México Por último, ¿me puede regalar un saludo a la página R de Rudo? Claro que sí, a todos mis amigos de R de Rudo Su amigo, el suicida antes Sonic No lo pierdan de vista porque en este 2022 viene con todo